Seguimos haciendo seguimiento a la guerra entre Rusia y Ucrania, pues la ofensiva rusa tiene asediado a este país, doctor Fernando, que ha hecho todo para defenderse y que seguirá firme ante la invasión ordenada por Vladimir Putin. Ayer vimos las impactantes imágenes del bombardeo ruso en Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania y que está muy cerca de la frontera con Rusia. La sede del gobierno de esa ciudad fue atacada y también un edificio de viviendas. Según las autoridades ucranianas, estos ataques dejaron al menos 16 muertos y más de 40 heridos. Pero, doctor Fernando, lo más preocupante en este momento es el convoy militar ruso que se dirige a la ciudad de Kiev y la cantidad de tropas y efectivos militares de Rusia que ya se han apostado en el oeste y también en el norte de la capital ucraniana. Ayer, el ministro de defensa, el ministerio de defensa ruso pidió a los ciudadanos de Kiev que abandonaran sus casas ante un ataque inminente sobre la ciudad y especialmente en lugares precisos. Minutos después fue bombardeada la torre de televisión de Kiev y la emisión de televisión fue interrumpida y cinco personas murieron en el ataque. Entre tanto, doctor Fernando, compañeros, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, informó que pasado mañana habrá una reunión extraordinaria con los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros para discutir nuevamente de forma presencial la situación en Ucrania. Sin embargo, y esta es una noticia preocupante, es que en una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco Andrés Duda en la base aérea militar polaca en la ciudad de LASK, El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró que la OTAN no entrará a la guerra, ni enviará tropas a Ucrania, ni moviendo aviones en el espacio aérea ucraniano, no lo hará, pero sí darán apoyo militar necesario. También, doctor Fernando, aunque la OTAN ha sido clara que no entrará directamente en el conflicto, ha incrementado su presencia en el flanco oriental de la alianza y además se ha desplegado fuerzas de respuesta con la llegada a Rumania de tropas francesas y también España ha enviado tropas. En el momento hay al menos 350 militares para el control y vigilancia del espacio aéreo en Estonia, Letonia y Lituania, 350 militares españoles y 140 militares también españoles están destacados en Bulgaria. Todo este despliegue es por si Putin le da por seguir adelante después de invadir Ucrania. También, doctor Fernando, está por definirse la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y aunque ha recibido el apoyo de mayores dignidades del bloque, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aún no se sabe a ciencia cierta si será admitida. Por el momento, 19 de los 27 países del conglomerado ya han enviado armas a Ucrania y sorprende en la lista que en la lista esté Suiza, quien ya ha roto su tradición de neutralidad. ¡Gracias!